Hola amigos, se acerca el contenidos de mi mamá y la quiero consentir un poquito y por eso la traje a Best Plastic Surgery Practice. Así que manos a la obra. Lo primero es limpiar la zona. Paso 2, se le aplica anestesia. Luego el doctor marca las áreas en las que desea trabajar y a pinchar se ha dicho. El procedimiento de alrededor de unos 15 minutos no causa dolor y en unos 10 días se verán los resultados finales. Gracias.